Ya no es que cambien de camiseta con el paso del tiempo, ¿no? Es que los años acaban siendo testigos de los cambios físicos más impresionantes de jugadores y entrenadores. Como les vemos a diario, casi ni nos damos cuenta. El último en sorprendernos, el Monoburgos. Vean qué cambio en solo un mes. Ha perdido 30 kilos. Hay quien los pierde, pero hay quien los gana. ¿Quién no recuerda el caso de Ronaldo, que hasta se propuso perder peso en un reality tras retirarse del fútbol? Por no hablar de Maradona. Zucker, Onésimo, no se quedan atrás. Es lo que tiene dejar el deporte. Pero también los hay que cambian de cara, dientes, pelo... y casi ni se les reconoce de jóvenes. E incluso hay cambios físicos espectaculares, como el de Bale, tras un año en el Real Madrid, miren las dimensiones de su espalda. Aunque, eso sí, siempre habrá alguno que parece que haya hecho un pacto con el diablo.